Yo no me lavo la cara, en ríos de agua verdina Me baño en mares de musas, como lo hacen los artistas Tengo más loralesones, más tatuajes y camisas Pa' que cuando me las pides, puedas verme la vida Yo tengo ríos de vino, corriéndome por los caños Me paso días de espiertos, como hasta cuando me baño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!